Señores, estamos de vuelta, gracias por su sintonía. Vamos a aprovechar y vamos a darle la bienvenida a una parte importantísima de este programa, Angelita García de Vargas, con sus reflexiones desde mi alma. Bienvenida, doña Angelita. Doña Angelita. Tiene el micrófono apagado, no se escucha. Ustedes saben que estamos en vivo. Sí, sí, ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos mis queridos radio oyentes, y sobre todo a ustedes, mis queridos compañeros de Rumba, porque yo soy parte ya de Rumba. Aquí les traigo una reflexión muy interesante que quiero compartir con ustedes. Inicio de esta manera, perdón. Hoy reflexiones desde mi alma les trae la oración de Mahama Gandhi, un ser humano extraordinario que marcó la historia del mundo en el siglo XX. Estoy segura que cuando la escuchen con la atención de vida, esta magnífica oración les puede transformar su manera de razonar y vivir la vida, sobre todo en estos tiempos de tantas situaciones que está viviendo la humanidad. La oración de Gandhi dice así, Dios, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la cordura. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda. No me dejes culpar de traidores a los demás cuando no piensen igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no buscarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y la venganza es un signo de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerza para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si me ofenden, dame valor para perdonar. Dios, si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí. Mahama Gandhi Después de escuchar esta sabia oración de Gandhi, les quiero compartir para finalizar esta interesante reflexión de este gran maestro hindú, Mahama Gandhi. Dice así a continuación, La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable. Que las personas están tristes si estoy triste. Que todos me quieren si yo los quiero. Que todos son malos si yo los odio. Que hay caras sonrientes si les sonrío. Que hay caras amargas si estoy amargado. Que el mundo está feliz si yo estoy feliz. Que la gente es enojona si yo soy enojón. Que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiere ser amado, que ame. Y yo le agrego que sí, que ame mucho. Y sobre todo, que se ame mucho a sí mismo. Así doy por terminadas estas sabias reflexiones de este gran maestro Gandhi. Desde mi amor, Angelita García de Vargas. Gracias. Brillante, brillante y hermosas palabras de doña Angelita. Gracias doña Angelita por acompañarnos. Los quiero mucho. Nosotros a todos también. Un besote. Chao. Continuamos.